Hacerlo con Charlie me follo tu estatus Una noche más en el infierno junto a ti Ya no puedo salir, se me ha acabado la fuerza Ahí fuera ir de listo se paga todo caro Ellos quieren bifa aunque no pueden con mi reino Córtame las alas, eh, no dejes más espacio Lo puedo dar todo pero es difícil, lo siento Mi rap en tu jajo viene como agua de mayo Hoy me sale todo, estoy perdido, ya tú sabes Vivir la vida loca en este mundo, mueres joven Tira el horizonte si te dicen que no hay sitio Tengo 21 años, lo llaman flor de la vida Eh, que no quiero más lágrimas Solo esto me da calma así que lo escucho en el micro No quieras olvidar, hoy lo mando todo a pique El saci, el charlican y vieja rapa flote Hoy lo que sube si ha don se complica Buscas oye, hoy en el verano y en invierno Vení, me toque Hoy lo que sube si ha don se complica Buscas... Hoy lo que sube si ha don se complica Buscas oye, hoy en el verano y en invierno Vení, me toque Hoy lo que sube si ha don se complica Búscame, que Dios me libre de ser como vosotros A por todas, hijo, dijo la madre que me trajo Reyes del underground, hacemos sombra desde aquí abajo Arriero, vivo, odio, odio el tajo, pero si me pongo a hacerlo soy como la nieve, guajo Dios no fía, si aprendí a rapear, antes que a vivir, joder, que vas a enseñarme tía El plomo del fogueo, lo real de la mentira, Madrid 2009, la estampida en la brecha Botellas se descorchan, hijas se emborrachan en la puerta del pacha Aquí el estilo se derrocha, mi crío está de racha Los golos gordos que os despachan, ya ves, ya ves chaval La zurda, la derecha, de canillejas a tocha, padeo por la city si lo mantengo en rochal La duda, la sospecha, apostando a mis fichas, hace Charlie para darte la de arena y la de cal Hoy lo que tuve, si algo se complica, busca, se odia en el verano y en invierno, pero me toque Hoy lo que tuve, si algo se complica, busca, se odia en el verano y en invierno, pero me toque Hoy lo que tuve, si algo se complica, busca, me, que Dios me libre de ser como vosotros Hoy lo que tuve, si algo se complica, busca, se odia en el verano y 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 en el verano